Hola, muy buenas noches querido público, me presento para las personas que no me conocen, mi nombre es Rubi Sandoval, esta transmisión la estamos realizando del canal oficial Gubi TV desde Atlanta, Georgia. El día de hoy estoy aquí para mostrarle a todos ustedes cómo son los bailes sonideros en Atlanta, Georgia. Así que si se quieren divertir con nosotros, nos vemos en unos minutos. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.